En todos los congresos, dando clases, llevan 10 años bailando. ¿Qué puedo decir? Estos chicos, vamos, lo he visto bailar ya varias veces y... fenomenal. Angola y Portugal unidos. Y ellos se caracterizan por su técnica, su energía y su unión. Vamos a darle un fuerte y a recibir con un fuerte aplauso a Mandela y a Lisa. Sí, fuertes aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.